Oye, había un cabrón que tenía un tráiler y estaba nuevecito el pinche tráiler, no le había hecho nada, estaba nuevecito, apenas le estaba entendiendo, la pinche reversa la traía nueva Porque le daba un chingo de miedo la reversa del tráiler y como este güey era nuevo y el tráiler nuevo no quería que le pasara nada Y lo tenía que meter en una calle muy angostita la calle y este güey le daba de reversa y se tenía que bajar para ver cómo iba el pedo Y le calculaba y se subía al camión, al tráiler y le daba de reversa y se bajaba para ver cómo iba el pedo otra vez Y se volvía a subir y se bajaba y quitaba unas pinches ramas y ahí estaba batalla y batalla y en eso llega el gangoso de ahí de la cuadra y le dice ¡Hey! ¡Compi! No batalla y espuñeta Súbete Súbete el pinche tráiler Y échate Yo acá te echo agua Seguro güey, seguro ¿Qué va a pasar? Aquí estoy yo No, pues no, va a ser que no te entienda algo Que no me vas a entender güey Que no me vas a entender Porque soy gangoso, no pendejo Súbete ridículo, súbete, súbete Se sube el tráiler y dijo vamos a confiar en este pendejo Y empezó de reversa y el gangoso aquí güey pegadito tenía el pinche tráiler Dale, 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 dale Eso, eso, eso Bien, bien Así desde chito Desde chito Muy bien, así Eso, así más bien Otro poquito Otro poquito Otro poquito Otro poquito Otro poquito Ahí está bien, ahí está bien Le pegaba la caja, ahí está bien Se baja el trailero y la caja toda puteada Un pinche árbol Digo, un poste al lado de la calle Y le arremangó toda la caja así No le dejó ni una lucecita buena, ni un reflejante Todas quebradas las pinches luces Y le dice Mira pendejo Mira cómo me dejaste la pinche caja güey No que si podías animal Dijo, pues yo te estaba diciendo Otro poquito Otro poquito Otro poquito Otro poquito Estaba un pelado en el estadio El que les guste más Tigres o rayados Es lo mismo No me voy a meter aquí en pedos Sí, porque hay cada pinche enfermo Con eso del fútbol Entonces estaban en el baño Aquí voy a explicar los baños de los hombres Porque las mujeres no deben de conocer El baño de los hombres, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Hijas de su pinche madre Nomás se ríen En todos los baños de hombres Hay unos que son de migitorio De capsulita Tú meas en el tuyo Y nadie te molesta Pero hay otros que son como una barra Y tú llegas y meas donde tú quieras Y si estás así muy lleno Puedes llegar entre dos Compromiso, compromiso, compromiso Este cabrón estaba en el estadio En el baño del estadio Y estaba meando Pero tenía un take nervioso Estaba meando Y estaba platicando con el de al lado Y le decía No, ve que son mamadas Que no era fuera de lugar Siempre son las mismas pinches mamadas Con el arbitraje Aquí en la liga de MX Siempre, siempre Es lo mismo pinche pedo Nos quedamos en la orillita Tigre, cerreo Siempre por los pinches arbitrajes Y en eso Llega un enanito Chicheparrito Al lado del vato Hasta de puntita Se puso a mear No se asuste Es puro pedo No voy a mear Que el señor le hace así Y llegó el enanito Hasta de puntita Estaba meando así Y le hacía el enanito así Y vuelta el otro Y le dice ¡Ey! Ya lo vi No me remede Digo, pues no me salpiques